Aquí me preguntó un compañero a la parte del interno, don Luis, digamos el tema que alguien quiere en este caso meter un, poner una reparación, un ejemplo, a una máquina. Cómo saber, digamos, si no soy experto en el tema, si el cigüeñal tiene consistencia para aguantar. Por lo general, usted lo puede tomar así. Y, pues eso es una idea, ¿no? Y observe, no tiene un sonido grande. Empezando por eso. De arriba hacia abajo no hay movimiento cero, pero aquí hacia el lado sí va a haber siempre un movimiento, que esto no cuenta como tal de que la biela tenga un desgaste. Aquí jamás. El movimiento cuenta es arriba abajo y si cabecea. En este caso, miren, la mínima tolerancia. Este acaba de llegar de un torno y miren la tolerancia, la mínima queda. Esto es normal. Pero si ya les cabecea en un recorrido más amplio, que digamos así, 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 que él diera más recorrido, si ya significa que posiblemente la biela esté mal. Lo otro también, no solo se cambia una biela por esto, muchachos. Recuerden que esto es engañoso. Estas partes internas de aquí, donde entra la canastilla, también se acaban. Entonces, cuando tienen unas marcas aquí, ya unas protuberancias aquí adentro, hay que reemplazar, muchachos, la biela, ¿vale? Por lo general, no se cambia el cigüeñal. Este muchacho...